¡Suscríbete al canal! ¡Soy el Spiderman! Muy bien, estupendo. Buenas noches. Ciro, ¿has visto mi cartera? No la veo. Soy la canguro. Fenomenal. No me la imaginaba así. ¿Así como? Con esas tetas. Las tuyas son pequeñas, te fastidia. ¿Pequeñas? ¿Te quieres operar? ¿Te quieres operar tú la polla? Una polla bonita. Es muy excitante. Soy una cornuda. Disculpen, llevo cuernos y no quepo por las puertas. Esa tía no significa nada. ¿Quieres casarte conmigo? Buenas noches, Jack. ¿Qué pasa, Sofía? Son amigas de la infancia que me adoraban y quiero retomar el contacto. Hay que ver lo mal que hablaban de ti en el instituto. Todos decían lo mismo. Hay que partirle la cara a esa puta. ¡Eso zorra! Quieto ahí. Vaya, creía que era más joven. Buenas tetas. Muy amable. Son operadas. No. ¿Perdón? Bueno, sí. No, no lo sabía. No puedo más, Pierre. Quiero ser una mujer. Ya no soy una mujer, solo soy madre. Quiero champán. Quiero burbujas. Quiero que revienten, que exploten. Quiero arcoíris, incluso sin lluvia. Vale, buenas noches. Es lo que quiero, Pierre. ¿Dónde está su mujer? Estoy soltera.